Según va pasando el tiempo Y no puedo oírte amor Necesito de tus besos Y también de tu calor Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás, no estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti Ni un instante más Ay, quiero verte Para darte calor y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la tierra Como aquellos momentos Que aferrado de ti te entregaba de mí Alma, vida y aliento Ay Quiero verte Necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás, no estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti Ni un instante más Yo quiero verte Para darte calor y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre la piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti te entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Y que te quemen por dentro Mamita, quiero verte Para darte calor ¿Qué pasa? Quiero verte para darte mi calor Y quemarte por dentro Quiero hacer que te vibre la piel Como en aquellos momentos Quiero verte para darte mi calor Y quemarte por dentro Estoy aferrado más a ti Con alma, vida y aliento Quiero verte para darte mi calor Y quemarte por dentro Y quemarte por dentro, mi amor Y quemarte por dentro Quiero verte para darte mi calor Gracias.